Es que aquí, el puro señor trabaja aquí. ¿Venga? No, la gente quedó grande la llave, no. Me dijeron, mira, que el modesto de los señores son muy trabajadores. Sobre todo el lunes. ¡La suegra! Vamos a compras. ¿Qué compras, señor? ¡La suegra! La que va a que la guarda. Ay, Dios mío, que me gusta, ¿no? Te acostumbré a estar en tu intención. A darte horas de placer y de amor. Pero el campeón ya no soy aquella tonta. Hoy te quiero solamente para mí. Te refugias tantas veces en mi cama. Y las vueltas que no pide siempre estarán. Ahora, en este tiempo, tu llegada. Pero ya estoy cansada. Elige una y nada. Que te llevas al y nada. Ah, 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 ah. Ahora, tú sigues así. Lo que te hagas. No me pide siempre estaría ir a mi casa. No me pide yo estarán. Desde que, tú parezca estarán y estarán. Dime lo mismo. Y me pide siempre estaría bien. Dime lo mismo amigable. Dijiste a mí que me veras que te quiero que haya alguien. Quererte amar, a ver si acepta compartirte como yo A ver si acepta el dolor de confesar A ver si acepta compartirte como yo Y si acepta compartirte como yo A ver si acepta compartirte como yo A ver si acepta compartirte como yo